Mira, esta es la inauguración del restaurante Roncalli y fíjate las flores que les han enviado Mira esta Esta la llaman la flor y mafrodita porque tiene los dos sexos, fíjate y yo sé que se regala para los hombres y esta es una... el dueño es un hombre Mira esta Acá también las flores son hermosas Fíjate, estas son, creo que les llaman los guayruros peruanos Mira esta de acá Y bueno, las más lindas de todas, como siempre, las horquillas Qué hermosas, ¿no? Están acá en Roncalli Mira esta Punto Difocor fry Verac ersten Por fin S por fin A reportar Aparece Explorando Clip Más